En unos minutos seguimos avanzando con información y preste atención a lo siguiente. Un conductor en estado de ebriedad impactó un poste de luz, esto en la comuna de Maipú, mientras manejaba a evidente exceso de velocidad. Sí, el accidente se registró a pocos metros de una plaza repleta de familias y niños pequeños. El hombre intentó volver al volante, pero los mismos vecinos se lo impedieron. Como todos los domingos, el parque Tres Poniente de la comuna de Maipú estaba repleto de gente. Era las 7 de la tarde cuando un sonido interrumpió la calma por completo. Mucha gente viene con sus niños porque se instalan juegos inflables y otras cosas más para la diversión de ellos. Entonces estaba con mi niño y de repente sentimos un impacto. Yo supuse que había sido un choque porque mucha gente se dirigió rápidamente al lugar. Los vecinos salieron de sus casas, los niños bajaron de los juegos y los adultos se acercaron a auxiliar al protagonista de este choque, el conductor de un furgón. Venía como a 170 el hombre y le pegó ahí al poste y la camioneta quedó para el otro lado. Y la gente, bueno, donde lo sacaron, el hombre reaccionó, pero está entero buraco. La persona tras el volante quedó supuestamente atrapada al interior del vehículo, pero a los pocos minutos se volvió a incorporar, dejando en evidencia su estado etílico. Caminando a duras penas, balanceándose y sin poder sostener el paso, intentó regresar al auto. Lo que estamos viendo es una muestra clara de un descontrol de parte de esa persona a la conducción. Podemos ver que aparentemente esa persona no se encuentra a sus cinco sentidos. Estamos viendo vecinos bastante empáticos con respecto al comportamiento del mismo, tratando de alguna forma disaudirlo de su comportamiento. Conductas prohibidas por la normativa del tránsito que podrían tener consecuencias fatales. Imágenes que lamentablemente se incrementan durante festividades, fines de semana largos y también en época de vacaciones. Siempre es de riesgo cuando hay consumo de alcohol y otras drogas, independiente de la época del año, de fiestas. Pero por cierto, uno intensifica cuando entiende que hay mayor tránsito, como señalaba anteriormente, cuando sabemos que las familias muchas veces ocupan los transportes privados para poder salir y manejar en sus vacaciones. Tras varios minutos intentando disuadir a este conductor, finalmente dejó el vehículo abandonado y huyó en dirección desconocida. Según cifras oficiales, en 2023 se registraron 78.235 siniestros viales. Los accidentes provocados por consumo de alcohol o drogas aumentaron en más del 20% respecto al 2022. Ha sido la única cifra en cuanto a fallecidos en siniestros viales que ha aumentado por cuanto... Es preocupante, tenemos todas las cifras abajo. No obstante, la conducción en estabilidad provocando la muerte de alguien más ha aumentado en 21.21%. Cifras preocupantes, acciones que no solo ponen en riesgo a quienes infringe la ley, sino también a toda la ciudadanía. Y es que el consumo de alcohol es incompatible con la conducción. Eso por sus efectos, descoordinación motora, psicomotora, alteraciones en el equilibrio, dificultando así las capacidades perceptivas y reactivas. En el año 2023 nosotros hicimos más de 150.000 controles y el 1,5% dio positivo. Estamos hablando de 2.000 conductores que sacamos de circulación que iban manejando bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Tocó con el poste y creo que estrenó. ¿Qué es lo que no se ve? No se ve. Precisamente por ello las autoridades ya están enfocadas en aumentar las fiscalizaciones para prevenir siniestros viales. Pero eso es trabajo de todos. El llamado es a la cooperación de los conductores. Jamás conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol. 7 de la mañana con 6 minutos vamos a revisar un accidente bastante impactante que ocurrió en Valparaíso donde un bus perdió el control cierto de la máquina. El conductor se está investigando por qué razones ocurrió esto. Pero lo que más llama la atención es en las condiciones en las que queda este vehículo y que además impacta con dos viviendas. Gabriela, asegura, tú nos cuentas más detalles cuántas personas terminaron además lesionadas producto de esta situación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Gabi. Hola, buen día. Con dos viviendas, con un vehículo menor que incluso comenzó a incendiarse, es parte de las consecuencias que deja este grave accidente que ocurrió la noche de ayer en Valparaíso, específicamente en Cerro Cárcel, donde a eso de las 20-30 horas esta máquina que llevaba pasajeros desde la región metropolitana que estaban visitando Valparaíso, pierde el control y se desbarranca. Primero, impacta a un vehículo menor que comienza a incendiarse, obligando, por supuesto, la presencia de bomberos en el lugar para poder contener las llamas. Y posteriormente, impactando a dos viviendas, quedando una de ellas completamente destruida con daño total. Una situación que, por supuesto, alertó de inmediato a bomberos de la comuna de Valparaíso, que llegó hasta ese lugar cerca de 40 voluntarios, por una parte, para atender esta emergencia, con el vehículo que comenzó a incendiarse, este auto que es impactado por el bus, así como también a los heridos. Se habla de al menos 20 personas lesionadas producto de este grave accidente, tres de carácter grave que fueron trasladados todos hasta el Hospital Van Buren para poder, por supuesto, recibir atención médica. Además, habían menores de edad que iban justamente viajando, que también fueron trasladados hasta un centro asistencial para que puedan recibir atención. Las causas de este accidente se están investigando. La CIA de Carabineros estuvo trabajando en el lugar, en compañía, como bien les comentaba, de bomberos, que además de poder contener esta emergencia por el incendio que estaba ocurriendo, también se enfocaron en buscar a los heridos, producto de este choque de alto impacto, ya que el conductor mencionaba que era una cantidad importante de pasajeros los que iban a esa hora en este bus de turismo, y era importante también poder ubicarlos a todos y poder confirmar que no habían efectivamente víctimas fatales en esta situación. Escuchemos qué fue lo que dijeron los vecinos y testigos que presenciaron este grave accidente que ocurrió ayer en Valparaíso. Lo primero que hicimos fue, se prendió el auto, empezaron a tirar agua a los vecinos y sacaron los heridos. Yo fin a mi familia, gracias a Dios, están todos bien. El chofer, por lo que comentaba mis amigos, dijeron que era el GPS que siempre los tira por acá y no es primera vez que pasa. Otra vez un GPS también tiró a un chofer por acá y hubo un accidente más abajo con un container y también entró a una casa. Son personas turistas que vienen acá a la ciudad de Valparaíso y muchas veces el güey se los traslada por otras direcciones y de repente se dio, obviamente es obvio que el conductor perdió el freno en mano, no sé qué habrá pasado y caía hasta abajo. No, yo estaba viendo este aire acostado en la cama y sentí un ruido fuerte, me levanté y vi lo que había quedado. Destruyó un dormitorio del segundo piso, bueno, para qué decirle cómo quedó todo. Por el lado, pero destruyó todo el segundo piso, un dormitorio del segundo piso. Arrasó nuestra cocina, él fue a buscarme a mi trabajo y llegamos juntos y nos enteramos acá. Pero si él no me va a buscar, él hubiera estado dentro ahí. En la casa afectada, fue nuestra cocina la que estalló. ¿La blanca? Sí, sí, literal fue en nuestra cocina. ¿Y no había nadie a esa hora? No, no había nadie. Solamente nuestra gatita que esperemos que se haya salvado y que no le haya pasado nada. Oye, Gaby, corrígeme si estoy errado, pero por imágenes que veíamos anoche, fue tal el impacto del choque de esta micro que incluso hubo algunos pasajeros que terminaron sobre el techo de algunas casas después de salir expulsados de la micro. Sí, es una de las imágenes que deja esta emergencia, una persona justamente en uno de los techos de las casas colindantes en este sector. Hubo también un trabajo bastante importante por parte de bomberos para poder ubicar a todos los pasajeros que iban en este bus de turismo, para poder identificar también si es que había más casos como este, si es que estaban tal vez atrapados entre los escombros y también entre esta destrucción que se genera en las viviendas, que son impactados por esta máquina que finalmente queda volcada en el lugar. Además, por otra parte, estaba esta emergencia por las llamas que comienzan en este vehículo menor que es impactado, producto de este accidente que, como bien lo decíamos, se deja al menos 20 personas lesionadas, incluso un pasajero que habría salido eyectado desde la máquina quedando en uno de los techos de las casas aledañas. De todas maneras, le decía yo que la CIA y también el abogado de carabineros tomaron las diligencias para poder aclarar que fue lo que ocasionó este grave accidente. Ya conocíamos ahí las declaraciones de los testigos y de los vecinos, que este es un lugar que no está habilitado para el tránsito de estas máquinas de gran tamaño, sin embargo, lo hacen en reiteradas ocasiones, ya que generalmente el mapa los manda por ahí, pero se generan situaciones bastante complejas como la que vimos la tarde de ayer en Valparaíso. Se habla también de que podría haber existido un problema en los frenos que provoca que finalmente el conductor de este bus pierda el control y suceda este accidente tan grave que, por supuesto, que va a estar siendo monitoreado durante esta jornada para ver el estado de las personas lesionadas. Se habla de tres personas con lesiones de carácter grave de dos menores de edad que también están lesionados, así que cualquier novedad también les vamos a estar contando. Escuchemos qué fue lo que dijo bomberos y también el carabinero, ah no, y también el director de seguridad de la municipalidad de Valparaíso respecto a este accidente. Un incidente complejo que involucró a un bus y un vehículo menor. A la llegada de bomberos habían pacientes en estado grave, los cuales tuvieron la primera atención. Tenemos hasta este momento 20 pacientes contabilizados con heridas de diversa consideración, los cuales han sido trasladados a la asistencia pública. Aparte de este accidente, se registra el colapso estructural de una vivienda. A la llegada de bomberos efectivamente el vehículo menor se encontraba en llamas, lo que generó una nueva complejidad que dieron a enfrentar los bomberos. El fuego fue controlado efectivamente evitando la propagación al bus que ya se encontraba volcado en este pasaje que ustedes están viendo. La investigación parte también porque el bus estaba transitando por el lugar, eso está en materia de investigación. En la primera instancia lo que se está realizando son las labores de extricación de las personas y de los pacientes que estaban lesionados en coordinación tanto con el Cuerpo de Bomberos, con personal de salud y todas las instituciones que se hicieron presentes ahora en el sector. Posterior a eso se van a indagar cuáles fueron las razones propiamente tal de por qué el bus transitó por el lugar y con eso vamos a clarificar de mejor forma la situación.